Tlaxcala abrió su cultura al mundo entero a través del INAFES, diversidad de eventos culturales, para promover la riqueza del patrimonio cultural que tiene la entidad tlaxcalteca. Una fiesta de la celebración de nuestro patrimonio cultural, que podamos dar a conocer las grandes riquezas que tiene el Estado y hacerlos todo en equipo. Estoy muy contenta de que pronto también nuestra iglesia de San José lucida, iluminada, bella como siempre, para dar a conocer también a nuestros turistas y al mundo. Muchas gracias a todos. 80 espectáculos recordarán a los tlaxcaltecas su riqueza durante este fin de semana, pero también lo darán a conocer al mundo entero. Se propuso visibilizar la riqueza patrimonial de los estados y conjugar multidisciplina, la diversidad y la magnitud de las tareas y responsabilidades que definen a Lina. Muy pronto la iglesia de San José volverá a lucir su majestuosidad y ya solo faltan 33 inmuebles de los 134 pendientes por aquel sismo del 19 de septiembre del 2017. Hoy, gracias a la buena coordinación y voluntad entre el gobierno del Estado de Tlaxcala, que encabeza Lorena Cuellar Cisneros, y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, Tlaxcala está más viva que nunca.